¡Por fin! ¡Liecaron las vacaciones! Y ahora sí, ¡a divertirnos! Te invitamos a disfrutar de tres semanas inolvidables. Si tienes entre 5 y 13 años, puedes ser parte del campamento vacacional Loja Siglo XXI, del 9 al 27 de julio, donde podrás realizar actividades llenas de mucha diversión y adrenalina. Tú, junto a grandes profesionales, podrán disfrutar de nuestros talleres de... Fútbol, Natación, Teatro, Juegos, Baile, Básquet, Ecoturismo, Cineforo, Charlas, Obra Social. ¡Inscríbete! Hasta el viernes 6 de julio, en las oficinas del Patronato, en la Bolívar y 10 de agosto. ¡Ven y convierte tus vacaciones en una experiencia inolvidable! Con el respaldo y garantía del Patronato de Amparo Social Municipal y la Alcaldía de Loja.